Y no me pesa con Paquerubín Mar que le dice Ole pa' los flacas y es nomás para empezar Una guacamole transitando la ciudad Pumada y cortita y la edad del 602 Carnalito chilano se raca el chavalón Pura seriedad y pa' detonar Armar al gas trae 4 y 5 y más Sin miedo a la acción se prende en calor Derechito, chueco, dinero y dinerilla Los gasto y los gano y no me pesa pa' pichar Si batió les gano y si pichó les gano más Y si me preguntan de quién hablo pues ahí va Rally tomé a pan, se puso a tomar Y pa' mi carnal, y pa' mi viejo Quien es quien está, protección me da Rally tomé a pan, se puso a tomar Sonora, chihuahua, la angelina, qué maldad Donde el viejo llega tiene amigos de verdad Una tercera de reina se usa para ganar Mi mujer y mi niña y mi madre no ha de faltar Suerte a la de esta, bendición de más Del cielo me cae También a traición y eso no es lo peor Pero qué maldad Champoño, una esclava, deportido, el rol en paz Corridos tumbados y un chombo y pesado atrás Tocan mi corrido y me dan ganas de tomar Y la tarta moda que está presta pa' sonar Todo privadón, compas ya montón Pino tecatón, a lo buen bandón Hay de lo mejor para el levantón Y la tarta moda que está presta pa' sonar